y bueno estamos en un 15 de septiembre y vamos a ver qué es lo que encontramos no llevamos un plan definido simplemente vamos a ver qué es lo que sucede si encontramos desfiles y encontramos trabazones ahorita van a ver ustedes qué es lo que vamos a encontrar el objetivo de este vídeo es que sientan creo que vamos a ir mejorando cada día quiero que sientan para la gente que no tiene la oportunidad por haber razón de sentir lo que es andar en la moto de esta manera les vamos a transmitir un poco la emoción de andar en una moto y después de esas tomas que han visto ahorita que veníamos en el tráfico y viendo cómo esquivamos los vehículos hemos hecho una parada acá en el salvador del mundo porque nos habían dicho de unas manifestaciones que había que estaba súper lleno y dijimos nosotros bueno 15 septiembre vamos a ver qué onda que hayamos en la calle entonces de paso vinimos a ver la obra de arte que se pueden ver ven así que el salvador del mundo la he hecho tan nítida así que ahorita vamos para el centro a ver que hayamos ahí la cosa que ustedes vean qué sucede el 15 de septiembre en el salvador después de cuando bien bueno lo que la gente no sabe es de que álex come bien fin hora de almuerzo y con un postrecito es fíjese fíjese raro que me pasa algo que parece yo yo voy con mi esposa a pedir algo y a veces digo yo yo quiero una avena y ella pide el plato completo y cuando la mesera llega a mí me da el plato completo o sea que tipo me juzga viejo piensa que usted es el comelo pero la verdad que sí yo de hecho si así como comí antes yo todo esto quizás las tres cosas me las ponga sin ningún problema me las hubiese comido pero ahora me sacrifico no es que aguantan después pero me detengo un poco digo yo no pero mira el mario aquí pero bueno y para aventar los zapatos al ring pues el señor productor ponga y la toma de pulso bueno entonces y fracasamos con las manifestaciones bueno aparentemente nosotros monitoreamos en tic lo que en la mañana y decía que había manifestación por todos lados nosotros no íbamos a apoyar manifestaciones ni nada pues íbamos a ver que allá vamos en un 15 de septiembre después de pandemia y eso es lo que andamos haciendo pero ahorita sólo vamos aquí medio agarrar energía y nos vamos vamos a seguir buscando la banda es entregarles calidad de vídeo y así porque va que lo que la gente no sabe es de que nosotros cuando empezamos un motovlog a veces sólo desayunamos y hasta que regresamos ya a san salvador a cenar y lo que pasa es que aguantamos hambre técnicamente va porque bueno tipo 9 estamos listos ponemos desayunado nos reunimos 10 11 empezamos a grabar esa obra se nos llegan las 3 grabando y no hemos comido ni desayuno ni almuerzo yo creo que tenemos que ponerlo más en algo en eso la última vez que fuimos al puerto nuestro desayuno almuerzo y cena fue en un restaurante allí en antiguo comimos tacos pero pero tipo siete y media de la noche no no eran como las nueve era más noche fue cuando regresamos de los túneles ese día pero bueno lo bueno es que cuando hacemos lo que nos gusta el problema sabe que raro yo algo visto a que a veces a veces a mí lo que nos motiva no es financieramente el proyecto porque ustedes saben la verdad como estamos trabajando porque a veces nosotros gastamos más de lo que podríamos ganar en un vídeo pero eso no me motiva de motiva que la gente le dice una italia está bien está bien y vamos creciendo y eso es lo que se motiva aunque aunque la gente no crea pero nosotros siempre nos tomamos el tiempo de leer todos los comentarios agarramos ideas la gente nos dicen visita en tal lugar y nosotros vamos haciendo ahí la agenda para que cada vez esto se vaya haciendo más y andamos pidiendo colaboraciones porque andamos la verdad que ustedes no ven acá pero yo estoy siempre en contacto por instagram o llamándole a la gente no sé si me apoyas ahí y hagamos un vídeo y pues gracias a dios la gente que siempre contactamos todas noticias que tienen buenos buenos proyectos esta serie de los motoblogs termina en el quinto vídeo pero si nosotros vemos el apoyo de la gente si nosotros vemos que nos siguen apoyando que nos vean comentando ahí con quienes quieren que colaboremos que lugares podemos visitar le vamos a seguir dando más y la podemos hacer extensa de hecho no sé qué piensa usted si hacemos un en vivo y con la comunidad verdad o tiramos una encuesta y preguntamos qué les parece qué tipo de contenido si regresamos lo que es de trabajo o nos enfocamos en el motoblog pero ya a otro nivel sí ya no pero ya meterle otro estilo quien quita que nos vayamos a otros países en un motoblog va quien quita así y que la cosa es pensar en grande y así como pensamos al que no tengamos nada pero vamos a pensar en grande lo importante es que la gente tenga el contenido de calidad que se divierta que a la hora que la gente ya va a estar cenando pues tenga un vídeo de buena calidad buena calidad y se entretenga pues y también ser parte de nosotros mentira yo estaba viendo ayer estaba analizando todo lo que nosotros usamos para un vídeo para un canal que vamos comenzando que vamos creciendo que nosotros metemos cámaras metemos este drone metemos vehículos motos personal entonces y todo lo hacemos por pasión por pasión a lo que estamos haciendo y primeramente digo vamos a lograrlo y vamos a llegar alto y eso se lo agradezco a ustedes a los suscriptores y todos que siempre están allí ellos los comentarios no les digo que no hay más de alguno que me tira algo malo pero pero ya son cosas que se dejan pasar porque yo creo que el 98 por ciento de los comentarios son excelentes y eso me motiva cabal imagínense lo que estamos haciendo con 20 y casi 24 mil suscriptores 24 imagínense cuando ya tengamos 50 mil es que eso va a ser bueno cuando empecemos ya a tener más recursos del canal y todo eso porque bueno no sé para lo que sea no sé si es importante decirlo no pero por lo que sea nosotros no tocamos ahorita un cinco de youtube porque llevamos de cuatro o cinco meses para todo no he tocado que yo diga hey de lo que ni aquí hice este vídeo no lo estamos haciendo a puros recursos propios y ahí vamos a buscándonos así que estamos e ahorita para los que se recuerdan vamos pasando voy viendo que se encuentran ventiladores bocinas en fin la verdad que en el salvador hay muchas cosas la gente siempre pone algo ahí va su negocio ahí va dándole y 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 nos encontramos celebrando acá el bicentenario son 200 años que se cumplen de la mañana creo que ha estado muy calmado lo más bueno va a estar en la tarde así es que podemos ver hay una actividad tremenda bueno vamos a levantar el domingo son las imágenes ahorita vamos ya con una fea técnica aquí como estamos ahí ramos con el dron ya casi o no como que el trombo le hizo no viole que diga el suelo ellos es que sólo para un lado salía con carremolinos lo que pasa que el día vamos a ver las imágenes de dron y nada pero estamos en el centro ahorita y vamos a ver qué onda a ver qué se pone bueno porque no hemos ni empezado todavía así que vamos a dar la vuelta ya bueno estamos en la plaza gerardo barrios esta es la intención verdad mostrarles qué es lo que está en cada una de las plazas y pues acá no pues no vemos más o vimos un pequeño incidente ahí con un cajero pero no es mayor cosa entonces esta parte lo que hemos encontrado acá en la plaza de gerardo barrios y seguimos nosotros con nuestro motoblock ¡Suscríbete al canal! bueno así como vamos terminando nuestro blog la verdad que ha sido muy bueno ha habido mucha celebración de bicentenario ha sido bastante bueno y ha estado movido la verdad que pudimos ver en las plazas y se más dicen que supuestamente había marchas y cosas así nosotros no pudimos ver eso quizás por la hora que vinimos pues ya nosotros encontramos todo solo pero bueno aquí vamos así que gracias por ver nuestro vídeo y ahí estamos la próxima y y y y y Gracias por ver el video.